Bueno Mayra, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Pablo, ¿cómo estás? Frío en la ciudad de Cañado. Sí. Bueno, pero un momento muy cálido, lo que se vivió anoche en la Casa del Bicentenario, ¿es así? Anoche se presentó junto a la Municipalidad y al Senado el Encuentro de Hugo Cremona, el número 20 del Encuentro de Hugo Cremona, de Mini Vázquez. Bien, ¿quiénes estuvieron presentes? Bueno, se invitó a los clubes de la ciudad, que van a ser las tres sedes como todos los años, y las autoridades, los chicos del grupo que coordina todo este evento, que es un grupo muy grande, que está siempre detrás para los chicos. Hubo oradores, entre ellos Sebastián Cremona, el hijo de Hugo. Seba, bueno, contó toda la historia de estos 20 años, contó cuánta gente pasó, cuántos grandes jugadores de básquet que tenemos en la asociación han pasado por un encuentro de mini, cómo son las experiencias de estos encuentros que, bueno, yo como mamá lo he vivido, y la verdad que no se lo pueden perder. A los chicos les queda grabado en el corazón ese tipo de encuentros. Y a la familia también, porque es para todos. Los papás también lo disfrutamos. ¿Cuántos clubes están citados o al menos confirmaron la presencia? Bueno, la asociación tiene 17 clubes dentro de la misma, que van a repartirse en tres sedes. Este año, aparte de los tres clubes de acá, hay dos clubes en San Genaro y dos clubes en Carcaraña, que cada uno genera su subsede y su evento. En particular, para convocar a más de 2.000 chicos este año, va a ser récord, 42 clubes. Estamos muy, muy contentos con la convocatoria. Todos los clubes vuelven, la mayoría quiere volver, la pasa bien. Entonces, eso, bueno, le sumó un plus. De toda la República Argentina, 42 clubes, es una inmensidad. Muchas provincias, sí, sí. Este año, han sido internacionales, también los encuentro, pero este año, de Córdoba, de Buenos Aires, de Tucumán, bueno. Y también la inclusión de la parte femenina, o sea, viene gente del básquet femenino. El femenino ya, desde hace unos años, ya está incluido en lo que es el básquet, así que las chicas también lo disfrutan. ¿Te acordás las fechas? El 14 y 15 de septiembre, bueno, todo el día. Y después se va a hacer un acto, como siempre, se hace la caminata de reencuentro. Se encuentran en el medio de la ciudad los clubes y terminan en la plaza con un gran evento. Muchas sorpresas, mucho trabajo para eso también, para que los chicos se diviertan. Y en las tres sedes, por supuesto. Agradecimientos. Bueno, siempre la municipalidad, el senador, siempre apoyando. Pero además, la gente anónima que vivió el básquet, a cualquiera que nosotros le preguntemos, che, te sumás con esto y siempre están los chicos de sonido, la gente que va a colaborar en el evento, las sorpresas, que no las puedo decir, pero lo van a vivir. Los papás que se prestan a hacer las hamburguesas, a atender a los otros chicos. Dentro de los clubes son indispensables. Las subcomisiones, las familias dentro del club, que trabajan siempre, son un 10, porque siempre, siempre se va todo el mundo contento de las sedes. La verdad que es un trabajo inmensio. Encuentro de Minimásquet, Cremona, Hugo Cremona, entonces, el día... 14 y 15 de septiembre. En Cañada de Gómez. Cañada de Gómez. Muchísimas gracias. De nada.